Seguimos trabajando en este tema que es muy importante, fiscalizar, registrar a la gente que no esté registrada, avisarles. Por eso justamente la gente de Renatrio Buenos Aires nos dio una camioneta nueva para que este trabajo que no se venía haciendo por el tema de la pandemia mucho tiempo y por situaciones que ya conocemos todos, así que se arrancó de vuelta con mucha fuerza, así que estamos enmarcando la provincia, dividiéndola en sectores antes del invierno, y estamos tratando de revisar y registrar a la gente que no está registrada, así que por eso tenemos esta camioneta que nos dio el Renatrio Buenos Aires nueva, así que vamos a andar muy bien. Luis, el trabajo de fiscalización tiene una finalidad muy importante que tiene que ver con fondos de desempleo para los trabajadores. Sí, justamente. Hay una nueva modalidad ahora que se está haciendo la prestación por desempleo desde tu casa, la puedes hacer por WhatsApp, con algunos requisitos, ¿no es cierto?, como tenés que tener una foto del DNI, una foto del telegrama de despido, cuando te despiden sin causa, entonces podés pedir la prestación por desempleo, el teléfono es, lo voy a decir despacito para que la gente lo vaya anotando, es 11-22-79-04-00, repito, 11-22-79-04-00. Se necesita el último recibo de sueldo y tiene que como mínimo tener 6 meses de trabajo, la persona no hace falta a lo largo de 3 años, no hace falta que sean 6 meses continuos, puede ser discontinuos, esto ya la gente más o menos lo sabe, la nueva modalidad es que lo pueden hacer directamente ellos por WhatsApp a este teléfono que te comuniqué antes. Además del fondo de desempleo, también les garantiza obra social. Sí, por supuesto, el fondo de desempleo te da una cuota por 12 meses hasta que encuentres otro trabajo y bueno, te garantiza la obra social, así que es una cosa importante que tiene el empleado, que si se queda sin momento hasta que recupere su actividad, igualmente el Renate ahora no lo estamos haciendo por esta temporada, pero se empiezan a dar cursos, la gente que está desempleada y que está registrada, se dan cursos de capacitación en el campo, ya sea con ovejas, con vacas, manejo de jeringas, todo lo que sea una capacitación para el empleado para que tenga una garantía que, porque en la libreta que tiene el empleado es como un, donde le marcan en qué estancia trabajó, qué cursos hizo, es como un currículum vendría a ser, ¿no es cierto? Entonces si estos cursos que se da el Renateca se capacitan, le quedan en el marcado, así que la parte empleadora cuando toma, mira qué persona está tomando, si dónde trabajó, qué cursos hizo, o sea tiene como un currículum que les va a dar de mucha ayuda. Recordemos la dirección del Renatre y el teléfono, por las dudas alguien necesite mayor asesoramiento en cuanto a lo que tiene que ver con la presentación de documentación. Pasaje de vuelta es 7.75 y atendemos normalmente, nuestro horario es de 7.30 de la mañana a 15.30 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!